Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren todos bien. En este video vamos a abordar un tema que recibo muchas consultas y que siempre está en disyuntiva, ¿no es cierto? La cantidad de caños, si le falta gas hay que agregarle gas cuando ponemos caños. Es decir, siempre necesita una medición del sobrecalentamiento cuando vamos a hacer un trabajo de carga de gas o bien que hacemos una instalación o que vamos a revisar un equipo. Pero supongamos que algo muy de que está ahora en este momento, si le pongo 2 metros, 1 metro, 3 metros de caños, 4 metros, 5 metros, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, nosotros con la medición del sobrecalentamiento podemos saber si le está faltando gas, si le está sobrando gas, ¿qué problemitas podemos tener? Para eso vamos a hacer este video para sacarnos todas las dudas con respecto a ese tema. Para llevar a cabo la medición del sobrecalentamiento necesitamos 3 elementos. Un manifold, un medidor de temperatura y una tabla de los valores de cada gas refrigerante. Para eso también tenemos que tener en cuenta, antes de efectos de la medición, limpiar todos los filtros de la unidad interior. ¿Por qué? Porque si no tenemos unas buenas transferencias de temperatura, una que esté a tapa de los filtros, también nos va a dar valores sobrecalentamientos que no son los adecuados. Por eso es conveniente, antes de empezar cualquier medición, poner, limpiar los filtros. Después, bueno, conectamos, como vemos en las imágenes, conectamos el manifold. ¿Para qué? Para saber qué valor estamos teniendo en baja. Ponemos, una vez que conectamos el manifold, vamos y ponemos, vamos a poner en marcha el equipo. Y ahí vamos a poder comprobar cómo está la medición de nuestro equipo. Para eso también, ¿qué vamos a hacer? Antes de poner en marcha, vamos a colocar el medidor de temperatura en la zona del caño de retorno, antes del ingreso del equipo, como vemos en la imagen. Nos fijemos que aprete bien el sensor. Y ahora sí, vamos a poner en marcha nuestro equipo. Bien, ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a medir la temperatura que tiene el equipo. Como vemos, dice la temperatura de calentamiento, o de sobrecalentamiento en el caño, es 11 grados. Y la presión de baja es 61 libras. Entonces, con estos dos valores, con estos valores, vamos a ir a la tabla de gas refrigerante. Buscamos R22, bajamos, buscamos la presión que nos va a dar. Nos había dado 61,1. Tenemos 60, tomamos en el valor medio. Vamos a tomar 2 grados de sentido. El valor medio es lo que nos indica la tabla. Entonces, vamos y vamos a ver que si tenemos 11 grados menos 2 grados de sentido, que tiene el gas refrigerante en su interior, nos da 9. Calentamiento es mayor a 7 grados, falta refrigerante. Y si el sobrecalentamiento es menor a 5 grados, sobra refrigerante. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que, en este caso, agregar gas refrigerante. Y bueno, espero que este video le haya sido de utilidad para, bueno, resolver las diferencias que hay. Pero creo que acá está justo. Si nosotros tenemos un equipo que tiene un metro, bueno, por ahí tenemos que sacarle un poco de gas refrigerante para que nos dé el valor que nosotros pretendemos. No sé si llegamos a entender a qué se trata. ¿Por qué es conveniente? Medición de sobrecalentamiento. Nosotros, si medimos, ponemos un metro de caño, medimos, seguramente nos va a dar, no nos va a dar entre 5 y 7, que tendría que ser lo lógico. Por ahí nos da 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir sacándole gas refrigerante para poner la temperatura entre 5 y 7 grados. Si es muy corto el caño, nos convendría que estuviera más cerca de 7. Y bueno, y si nosotros tenemos, le pusimos mucho caño y nos da una medida mayor a 7 grados, bueno, vamos a tener que agregar gas refrigerante para lograr alcanzar, ponerlo entre 5 y 7. Es decir que el retorno, al ponerle más refrigerante, el retorno va a refrescar, va a estar más fresco, entonces lo vamos a poner entre 5 y 7 grados. Eso es esto. Y lo mismo, si vamos a ver un equipo que no tiene, un equipo que está, así vamos a hacer un servicio técnico y nos dicen, no está rindiendo, bueno, por ahí ponemos 61 y medimos 61 libros y decimos, pucha, está ahí. Y entonces, bueno, medimos el sobrecalentamiento porque también puede haber un desperfecto en el rendimiento del motocompreso y decimos, bueno, agregándole un poquito de gas podemos llegar a esa situación. Bueno, espero que esto le haya servido para su tarea profesional. Muchas gracias por su atención. Si les pareció interesante el video, si les gustó, pongan me gusta y si se suscriben, les vamos a estar mandando nuevo material. Muchas gracias por su tiempo.